Pero así por decirle tanto profeta o tanto como se llama como le da el tipo Buenos días mi amor, ya estoy mi amor Hay un tipo que se dice ser, el tipo, o sea, se llama la iglesia del final Y el tipo dice que es el ser más santo que existe cercano a la santidad O incluso diga ser un tipo X cualquiera, o sea, loco, no, y loco si está loco China, buenos días No, 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 no Quiero ver cartún, mami Quiero ver cartún, mami ¿Qué pasó? Buenos días, bebé ¿Cómo amaneciste, bebé? ¿Qué tal te portaste en la semana? ¿Bien? ¿Claro? ¿Te portaste bien con mami? ¿Hiciste tus tareas? ¿Cuántos libros leíste? ¿Tienes toda la boca en perro de nada derechita, bebé? ¿Qué tal te portaste en la noche? ¿Es amaneciste? ¿A ti, Saturday, bebé? Fin de semana Saturday morning Tu hermanita está llorando, bebé ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué! ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Cómo veniste, queres ver? ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué les imágenes? ¿Qué quieres hablar conmigo? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Puedes esperar este fin de semana? ¿Puedes esperar este fin de semana? ¿Puedes esperar este fin de semana? Hola Susanita Wait a minute Where are you going? Are you going to the pool? Yeah ¿Vas a ir a la piscina mi amor? ¿Tienes un trajecito puesto bebe? ¿Y tus hermanitas? Hi Gabi Wait a minute You too It's your first time in the pool Right mi amor? Yeah You too You too You too Ready for the pool baby? Alright 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 Shhh shhh ¿Ves los parados? ¿Tienes a tu amiguito el pollito? Vamos 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 a la piscina Let's go to the pool Yeah Yeah Muy perfect Yeah We are You too Back THEN Yeah Think Chers pays de mon enfance Bercés de tendres insouciances Je t'ai gardé dans mon coeur Mon village Au clocher aux maisons sages Où les enfants de mon âge On partage mon bonheur Oui, je t'aime Yes, the pool is officially open for us Woohoo Ok, mi amor Oui, je t'aime Dans la joie où la je veux Stay there, ok? Don't go anywhere Don't go anywhere, ok? Stay there Tout ce français Chers pays de mon enfance Hi babes Are you ready for the pool? It's still lighting Hey Let's go with the sister That's what I'm talking about There you are So are you guys ready too? Hi Come on Good We need to take a step Take the tip of the pool Come on Good We'll take the tip of the pool And go on Si quieres grabar así en un lástico ¿Como así o qué? Debería sentarte y solo así darle a poquitos ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Échale buena carita! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonita, Nuri! ¡Qué bonita! ¡Ay! Se mira la cara de Chica Briona. El gorro. ¡Qué bonita, Nuri! 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 ¡That was fantastic! ¡Qué bonita, Nuri! 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 ¡Qué bonita, Nuri!